Estos son los rostros de las personas que podrán abrazar nuevamente a sus hijos después de no verlos por más de 10 años. Gracias a Dios y al programa de Mineros de Plata de Guanajuato fuimos beneficiados y la visa fue aprobada para ir a visitar a nuestros hijos que tantos sueños hemos logrado a Carolina del Norte. Pues que nos va a dar mucho gusto de verlo después de tanto tiempo que no lo hemos visto. Personas adultas mayores pudieron obtener su visa apoyados por el gobierno del estado de Guanajuato a través de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional como parte de las acciones del programa Mineros de Plata. Estoy muy contenta, estoy muy feliz, estoy muy agradecida, estoy muy emocionada por la visa que me dieron, estoy muy conmovida, no tengo palabras, estoy de veras tan agradecida con Dios, agradecida con el gobernador Diego Sinue y Secretaría del Migrante. Porque el objetivo es unir a las familias que han sido distanciadas por su situación migratoria. En Guanajuato las familias son nuestra grandeza.